Fortalece la seguridad pública de los municipios del norte y noreste del estado de Guanajuato. La entrega del programa de fortalecimiento ocurrió al mediodía de este 29 de noviembre en la unidad deportiva de San José Iturbide. Desde patrullas, radios, chalecos y otros estímulos recibieron las y los elementos policíacos que suman más de 40 millones de pesos. Entregamos patrullas, equipos policíacos, chalecos, radios, cascos a toda la región noreste y también a San José le entregaron sus patrullas, motos también de policía. Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, refrendió el compromiso del gobernador por construir un sistema de seguridad sólido a través de los policías. Desde el inicio de esta administración el gobernador planteó la necesidad de que tuviéramos policías más fuertes, pero eso pues no únicamente es posible lograrlo en el discurso, hay que brindar herramientas para que así sea. Entonces desde, insisto, el inicio de la administración lo que planteó fue un fondo estatal de 600 millones que justamente en este año llega a su término, son 200 millones de pesos por año. Ya se está proyectando que para el año 2022, bajo la autorización del Congreso, se puede extender esta meta un año más, porque definitivamente los municipios para tener policías fuertes necesitan que sus integrantes estén bien capacitados, tanto en formación inicial, formación intermedia y por supuesto la especialización necesaria que se requiere. Y evidentemente elementos para proteger su vida e integridad, como lo serían chalecos, cascos, evidentemente radios de comunicación, patrullas, ya sea tipo pick-up, camionetas o motocicletas para un mejor servicio a la ciudadanía. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.